¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama. Ando saliendo apenas de una ronquera, pero creo que ya se me oye bien nítida la voz. Bienvenidos a este espacio donde atacamos y tratamos todos los temas que tienen que ver con prevención, tratamiento, rehabilitación, codependencias, dependencias, conductas adictivas, reinserción social, resiliencia, espiritualidad, milagros, todo lo que tiene que ver con una transformación del individuo. Nos interesa mucho. Así que iba a decir en esta tarde, no sé si me estás viendo en la noche o lo vas a ver en la mañana, no sé, pero aquí en Hermosillo, Sonora, ahorita son las cuatro y media y es, puedo decir, en esta tarde, ¿no? Así que le voy a dar la bienvenida a un camarada que acabo de conocer hace poco. Un buen amigo que trabaja aquí en la fundación me dijo, tienes que entrevistar a ese vato, me dijo. Ahora le imagino, le dije, imagino. Sí, me dijo. Tiene una historia así de esas de, oye su testimonio y tienes que creer porque crees, dice, ¿no? Así que avisa ahí. Sin más preámbulos, te agradezco mucho, brother, la oportunidad de poder, pues, platicar un poquito acerca de tu vida. No, pues, gracias a ustedes, ¿no? Por permitirme, pues, colaborar en este espacio y poderles compartir un poco de lo que, pues, Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Perfecto. Brother, sin más preámbulos, ¿cómo puede ser posible, o no, no cómo puede ser posible, cómo es posible que una persona que haya estado tantas veces en prisión, que se haya metido tanta droga, incluso que haya puesto en jaque la vida de personas, ¿cómo puede ser posible que hoy pueda tener una vida funcional? Pues, mira, Tato, voy a generalizar así nada más con esta palabra. Dios. En mi caso, mi caso personal fue Dios. Desde, yo, en lo personal, yo había tratado por muchos medios de enmendar mi vida. De muchas maneras, con ayuda de muchas personas, pero no, pues, yo en mi caso, en lo personal, no podía, pues. Entonces, a veces la gente piensa y dice que el cambio de aires, el cambio de amistades, ¿qué te puedo decir? Un trabajo. A veces pensamos que, ah, una mujer, una muchachita, una buena muchachita que lo saque de ahí de, podemos pensar eso. Pero va mucho más allá todo esto. Todo esto tiene un trasfondo de lo que muchas veces la gente no entiende. ¿Qué es lo que no entendemos? O en su momento no entendemos que todo esto es espiritual, vamos a decirlo así. Entonces, antes de que todos nosotros veamos todo esto que nuestros ojos alcanzan a ver, era el mundo espiritual. Entonces, muchas veces no tenemos respuesta para lo que pasa. Y pensamos y decimos, bueno, si a este muchacho lo llevamos al psiquiatra, en mi caso, mi jefa me llevó al psiquiatra. Una, una, una otra pareja que yo tuve. Me dieron un medicamento controlado en el seguro y no, nunca pude yo superar la, la adicción. De este, mi jefita, pues, pobrecita, mi jefita, este, también, psicólogos. Buscar ayuda por muchos medios, pues. Entonces, yo siempre pensaba y decía, bueno, ¿por qué siempre puedo durar si acaso una semana? Decía, sin consumir nada, sin andar buscando la manera de perjudicar a alguien o hacer, robarme algo para poder consumir. Decía, ¿por qué nada más es una semana? Entonces, todo este tipo de situaciones siempre van empeorando. Entonces, uno empieza, en mi caso, ha empezado como un juego. No te voy a decir que, que sabes que, ay, tenía este tipo de problemas y buscaba una fuga, vamos a decirlo así, no, comenzó como un juego. Lo máximo que dejabas de consumir era una semana nada más. Sí, fue lo más que pude. Es bien común, pues, en los adictos en recuperación. Se proponen, pero son periodos muy cortos. Sí, o sea, la, la realidad de las cosas, la falta de voluntad propia y de, de un dominio de la persona, de uno sobre uno mismo, recae, pues, recae. Se autoengaña uno mismo en veces en el espejo. Por ejemplo, en el caso de los, de los, de los que padecimos adicción al cristal, ya nomás duermes tres días y, ay, ya estoy cachetón y vuelve y quieres volver a las andadas. Piensas que te recuperaste, pues, se autoengaña uno muchas veces pensando que una semana, cinco días, quince, veinte, un mes y es demasiado. ¿Cuántos días dejabas sin dormir, avisa ahí, por el consumo de cristal? De tres a cinco días. ¿Sin dormir? Sin dormir. ¿Como zombi, así, en la calle? Sí, literal, hermano, así. ¿No duermes, no comes, no tomas agua? Pura agua. Pura agua y porque, pues, porque se ocupaba, o sea. Por eso la gente se queda en los huesos, literalmente. Exactamente. Por eso la gente, por ejemplo, el adicto al cristal, pues, te inhibe el apetito al cristal, te quita el sueño y te da una energía, te da mucha energía, pues, las primeras veces cuando recién empiezas, ya después el consumo es nomás para andar normal, para tener una normalidad, pues, para que tú no te levantes otro día y no te pegue la calentura, el dolorón de huesos, la malía, como decimos, pues. O sea, lo empiezas a hacer por placer y al rato lo haces para evitar el dolor. Por necesidad o por no poder manejar la abstinencia. Es tremendo. ¿Por qué se dice mucho, avisa ahí, que el consumo de cristal está altamente relacionado con la conducta sexual, de relaciones sexuales? O sea, que el que, yo en lo personal, te, tenemos, pues, cuando yo convivía así en las calles, ¿no?, con los camaradas, dice, los camaradas decían, trae la lujuria a todo lo que da, decían, porque los efectos del cristal son los que te provocan, o sea, al acelerar el torrente sanguíneo, pues, sabemos que allá las partes nobles, pues, de eso se llenan. Se estimulan. Se estimulan. Entonces, la líbido y todo ese tipo de cosas, vuelan a más no poder. La lujuria. La lujuria, toda la lascivia, todo ese tipo de cosas. Entonces, el cristal es un detonante como para que la persona, tal vez aquello que está reprimido o en sus cinco sentidos, puede controlar, vamos a decirlo de cuenta, que se suelta. Lo liberas, pues. Hace tiempo entrevisté a una muchacha de unos 27 años. Bueno, no la entrevisté. Vino a terapia y maestra y todo. Acaba de dejar su trabajo por el consumo de heroína. Y ella consumía heroína, cristal, etcétera, ¿no? Y ella me platicó. Bueno, yo ya lo sabía, porque uno lo sabe y lo conoce, y por las entrevistas, la atención, las familias y todo. Pero a mí me llamó la atención cómo me dice, ¿no? Me dice, o sea, es tan común ir a rentar dos, tres cuartos de hotel, que te vas un fin de semana a tener relaciones sexuales con medio mundo y a fumar pipas de cristal. Porque eso, dice, te despierta, te desconoces, dice, ¿no? O sea, es algo impresionante. Es como despertar un animal, dice, ¿no? Y muchas razas, dice, en las aplicaciones esas donde se consiguen parejas, etcétera, también utilizan mucho, dice, el consumir cristal. O alguna otra droga, dice, para después de la relación relajarse o para estimularse. Pero, no, hombre, dice, suceden cosas que ni te puedas imaginar ahí, me dice, ¿no? Órale, dije, qué grueso. Porque cuántas de esas relaciones de ahí, pues, como dan como resultado a un bebé, ¿no? O sea, bajo los efectos y todo eso, ¿no? Me imagino que en el ambiente que andabas, pues, era todo muy común. Sí, o sea, el éxtasis que se siente al consumir el cristal y consumar el acto sexual, vamos a decirlo así, o sea, tener relaciones con una muchacha o en su defecto, o lo que muchos, pues, con hombres. Porque se pierde, la verdad, la brújula moral y sexual se pierde con el cristal. La verdad, o sea, llega un momento en el que no distingues y no te importa si es hombre o mujer. Entonces, tú lo que quieres es nada más saciar tus bajos instintos que en ese momento se ven impulsados por el cristal. En mi libro traigo un testimonio de un brother ahí de exactamente eso. O sea, llegó el momento en el que se le acabó para comprar y andaba en una zona aquí cerca del centro de la ciudad. Y ni modo, dijo, o sea, me metí con, nunca en mi vida me había metido con hombres, con travestis. Dice, pero fueron los que me pagaron la cura, dice. Y bien arrepentido, ¿no? Llorando con un nudo en la garganta. No me podía ni decir las palabras. Pero tratándome de decir la rudeza, ¿no? De la necesidad tan fuerte que es de consumir un vicio como el cristal, como la metanfetamina. Y hasta dónde te puede llegar. Es como tú dices, ¿no? Se pierde toda la brújula moral y todo eso. Sí, de hecho, te manda por los suelos. La adicción te manda por los suelos a lo que no eres capaz de hacer en tus cinco sentidos o andando bien. Y ya en la necesidad de drogarte, ya es cuando sale todo eso. A mí me pasó. A mí me tocó andar en las calles y que se me acercaran hombres, varones, y me dijeran, oye, vamos a hacer esto y esto y esto otro. Y te doy. Y te doy. Pero pues yo a mí no... La verdad, siendo honesto, no me gustaba hacer halem. Fíjate, estaba viendo una entrevista el otro día en TikTok y un vato, no sé, toca en el tema del cristal, ¿no? Y luego dice el vato, el entrevistador, lo interrumpe al vato. El vato que lo está entrevistando lo interrumpe y le dice, ¡Ey, ey, ey! Le dice, pero yo no me metí con vatos ni nada. Le dice, no, no, por ahí. O sea, de tan común que suele ser este business, ¿no? Ese, lo que produce parte de las consecuencias de ser adicto a esta sustancia. Pues qué tremendo, qué tremendo. Y una vez más, regresando a la pregunta anterior, ¿no? O sea, cómo de una adicción tan fuerte que tú viviste, que tú padeciste, pues hoy estás aquí, mira, con un litrito de agua, tranquilo, ni pareciera, pues, ¿no? Ni pareciera dónde estabas el día de ayer, ¿no? Cuando dices, Dios, técnicamente, ¿qué es eso? Cuando yo te pregunté cómo puede ser posible que antes eras esto y hoy eres esto, y tú dices, Dios, técnicamente, ¿qué es eso? Pues el llegar al conocimiento de la palabra. O sea, llegar a un lugar donde se me hablase de Dios. Entonces, comentaba yo hace rato, yo de niño, de jovencillo, de morrido, tenía un concepto de Dios acerca del Dios que te castiga. O sea, siempre me inculcaban y me decían, eh, pórtate bien porque te va a castigar Dios. Eh, hazle caso a tu mamá o te va a castigar Dios. Vete a la iglesia o te va a castigar Dios. Pero llegó el momento en el que alguien me presentó a ese Dios de amor. A ese Dios que cambia, que restaura, ese que te acepta con todos tus problemas y tus errores y que quiere cambiar tu vida a unas sabiendas de que uno está mal. Pero tiene uno que abrirle el corazón. Ese es el concepto que yo tengo que decir. ¿Sabes qué? Es por Dios que ahorita estoy así. O sea, que tú estabas hambriento de amor. Pues, en cierta manera... ¿Y aceptación? Sí. Sí, en cierta manera, sí. Porque, por ejemplo, ciertos círculos, vamos a decirnos, que muchas veces uno se mueve en las calles. No hay amor, pues. Hay camaradería, como se dice, compañerismo, tal vez. Y son conocidos. A mí me decía mi jefe, olvídate, los amigos en la cama y en la cárcel. Entonces, esos son conocidos nomás, son camaradas, son compas. Pero un amigo, en la cama y en la cárcel, alguien que te visite cuando estás enfermo, que va y te vea cuando estás en el bote, que te ayude en ese tipo de situaciones. Entonces, venir de las calles y experimentar todo eso. Porque, por ejemplo, en mi casa, mis padres se separaron a temprana edad cuando yo tenía como ocho años. Entonces, yo, como te comentaba, yo crecí como, vamos a decirlo así, animalitos sin rienda. Pues, entonces, yo hacía lo que mejor me parecía. Yo, o sea, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y fui por la vida aprendiendo a prueba y error. Pues, vamos a decirlo así. Entonces, para mí, para mí, ¿no? Tal vez mucha gente, yo tengo un hermano que no se droga y él por voluntad propia ha podido salir adelante. Pero en mi caso, yo apenas con Dios pude. Me presentaron a ese Dios. Yo acepté, decidí abrirle mi corazón harto y enfadado de la vida que yo llevaba, de drogadicción, de vagancia, de, pues, no digo de alcoholismo porque no era tan alcohólico, pero, pues, sí, o sea, dicen, por ejemplo, en los centros de rehabilitación o en los dobles, dicen que, ah, con un trago que te eches ya eres alcohólico. Entonces, todo ese tipo de cosas que venía carreando cuando me presentaron a ese Dios de amor, se acabó todo. La iglesia, como la conocemos, para ti fue como un centro terapéutico. Uf, hermano, la iglesia para mí fue... Haz de cuenta que, vamos a decirlo, voy a ponerlo así, ¿no? Fue tal vez esa meta en la que yo llegué y encontré reposo. Porque no es la iglesia, ¿no? Pero, pues, es el templo donde a ti te presentan a ese Dios que hace el cambio en la gente. Entonces, yo llegué y, como dice la Escritura, pues, hay un versículo por ahí, dice, venid a mí, todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, yo ya enfadado de la vida que llevaba, dije, pues, voy a procurar o ver, experimentar un cambio, o sea, tratar con otra cosa que no sea centro de rehabilitación. Porque yo estuve en un centro de rehabilitación y a mí no, a mí no me sirvió. Entonces, yo pensaba de que, ¿sabes qué? Las cosas una sola vez. Yo no voy a andar, como se dice, de requesón, yendo, viniendo, yendo, viniendo. No, una vez. Si en una vez no se puede, tengo que ver la manera de ver cómo le hago. No pude ir a un centro de rehabilitación por una serie de cosas que miré y experimenté ahí que no ayudaban a la rehabilitación del interno. ¿Qué viste, por ejemplo, que dijiste, aquí no se va a hacer? Como el hecho de, por ejemplo, servidores externos, pues, que metían drogas, que se drogaban. Y la administración, vamos a decirlo así, lo permitía, porque, pues, eran una fuente de ingreso para el centro. Entonces, yo estaba en un centro donde iba a tratarme una adicción del cristal, pero ya andaba agarrando yo otra adicción que no tenía, pues. Entonces, yo miré que entraron servidores y, oye, a ver, ¿qué onda? Dame. Y qué bueno, gloria a Dios, que en aquel entonces aquella persona me dijo, no, tú no, me dijo. Tú eres Pokémon, tú eres cristalero, tú eres chúfulo, me dijo. Entonces, tú no eres tecato, me dijo. A ti no te gusta la carga, la heroína. Entonces, tú no, me dijo. Entonces, yo entendí que fue por, vamos a decirlo así, por egoísmo de él que no me quiso dar. Pero yo entendí, dije, oye, qué onda, dije. Yo vengo a tratarme una adicción y aquí adentro ando agarrando otra. Entonces, yo me volé la barda porque yo era guardia, me volé la barda y me vine. Yo estuve en un centro en Tecate, Baja California y me fui a Tijuana porque en aquel entonces allá vivía. Ok. Entonces, no me sirvió. Entonces, había un tratado. Como todo, ¿no? O sea, hay centros que no cumplen las normas y hay otros que de todo corazón están buscando la manera de hacer bien el trabajo. Y lo que más me aguitó a mí fue esto, que yo hablé con el secretario, le dije, mira, mire, señor, está pasando esto y esto y esto. Sorprendí a un muchacho en el baño, se le cayó una jeringa, así es. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, aquí se va a recuperar el que quiera. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Si tú te quieres alivianar, tú sigue con el programa, déjalos a ellos. Así entonces, decía yo entre mí, pues, oye, ¿cómo está la balanza aquí? Pues, decía, unos hacen, otros deshacen. ¿Qué onda, pues? Entonces, dije, no. Dije, esto no es para mí. Sí. Uno como familiar debe de informarse bien. O sea, debe de informarse bien. Hoy en día, los centros están más regulados, están visitados por protección civil, tienen que cumplir con la famosa norma 028, que dice que no deben de estar en tantas personas en un lugar por el hacinamiento, tienen que cumplir normas de pulcritud en términos de los alimentos, muchas cosas, ¿no? Ya no es como antes. A mí me tocó cuando los centros eran un pantano. O sea, a mí me tocó ir y en una de esas, pues, un familiar muy cercano mío, que salía al rescate, el director los traía como un grupo, pues, recibía dinero el director de otro cuate para salir a golpear gente que le quedaba mal a ese empresario. Todos los deudores, el equipo de rescate salían a golpear gente. Entonces, un día, pues, me platica eso. Oye, brother, me dice, pues, no, no salgo al rescate. Salimos a pegarle una calentada a raza que no le han pagado a un vato. ¿Sí me explico? Sí. Y pasaba mucho tipo de ese tipo de cosas. Yo creo que en algunos lugares a lo mejor sucede, como todo, desgraciadamente, ¿verdad? Pero yo personalmente he visto una transformación porque la autoridad está, ha regulado más y dignificado un poco más las casas de rehabilitación. Pero, sin duda, debe haber un que otro lugar como en todo que, así como hay pastores que tenemos en congregaciones que traen doble vida, así como hay, pues, en todos lados, pues, ¿no? Desafortunadamente, en los centros, yo creo que no se escapa, ¿no? Y te tocó ver eso y te solucionaste y te fuiste. Sí, o sea, y no queriendo generalizar, ¿no? Porque sería, pues, yo creo que sería incorrecto decir todos los centros son iguales. No, pues, en lo personal, a mí así me tocó. Entonces, hay centros buenos donde te dan, vamos a decir, una buena terapia, te dan un buen tratamiento, te dan buen alimento, buenos hospedajes, y tienen instalaciones, pues, dignas. De aquellas, pues, algo bien. Entonces, pero, pues, como todos, pues, también hay lugares donde, pues, no más no. Entonces, a mí, pues, me tocó ese lugar. Yo, yo, yo al no tener familiares de aquel lado, pues, yo llegué de vallas, como se dice, pues. Ajá. Llegué de vallas. Sí, no, deja tú, en los rines, en los virlos, en los puros virlos iba. Entonces, mi situación era diferente, pues, o sea, yo tenía que aguantar vara. Porque estaba de agrava. Porque, pues, yo no estaba pagando, pues, ¿me entiendes? Pero me llama la atención cómo te expresas de la iglesia. O sea, la iglesia es un gran centro de rehabilitación. Exacto. ¿No? Exacto. Es un centro de restauración, hermano. Yo, la verdad, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. La verdad. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo considero que la iglesia como tal, específicamente la iglesia cristiana, como la conocemos, yo considero que todos deberían de tener su casa de hospedaje. Porque a veces una reunión o dos reuniones a la semana no es suficiente. No es suficiente. Entonces, sé que hay algunas congregaciones que tienen ese servicio, pero deberíamos de buscar la manera que todos los tuvieron, pues. O sea, que tuvieran su casa ahí de segundo tiempo, ¿no? O sea, raza que no puede o no debe de regresar a su casa. A su casa, a su familia, pues, no. Porque muchas veces el problema a veces está ahí. Alguien por ahí decía, no te vas a recuperar donde te estás enfermando, pues, ¿no? A lo mejor ahí está peor la casa. Y lo que anda buscando el hijo, el morro, la muchacha, es salir de ese lugar, pues, ¿no? Llega a la congregación y pega un respiro, ¿verdad? La adoración, la alabanza, la palabra, la sonrisa con que alguien te da la mano, la bienvenida. Órale, pero dura dos horas el servicio, brother, y después, para el infierno, ¿sí? Entonces, qué padre que también hubiera esa propuesta, ¿no? La congregación decir, oye, pues, ahí está ese lugar, puedes trabajar y, bueno, buscar la manera de complementar más todo esa casa de ayuda, ¿no? Entonces, pues, qué interesante. Oye, brother, me platicaba nuestro camarada ahí en común que yo aquí en la oficina, todos los lunes doy un tema de desarrollo personal, de finanzas, trato de, pues, pastorear a mi equipo de trabajo en todas las áreas, ¿no? Y el otro día estábamos hablando de este personaje en el Nuevo Testamento, de cómo, pues, queda ahí apedreado, casi muerto, y se hace, ¿no? Se hace pasar por muerto para que ya lo suelten. Ahí no sé si era Pablo o Pedro, Beto, uno de esos dos fue, que se queda así como hasta que escupía hasta espuma, para que ya pensaran que ya había fallecido. Y me dice mi camarada, mi brother hizo lo mismo, me dijo. O sea, sí, ya me platicó cosas que tú le habías platicado. No sé si te acuerdas de esa experiencia o no sé qué hay de cierto ahí. O una de tantas. Sí, en una ocasión en Tijuana. Yo viví en Tijuana y me metí en una bronquilla ahí. Tijuana es una ciudad que está tremendo, difícil. Gente de muchas partes del mundo y ven muchas cosas, la verdad, que tú vienes para Carmosillo y no se ven, pues, tan común. Mucha gente tiene un culto a la muerte, muy arraigado. Gente de otras partes que vienen y así como quitarle un pelo a un gato, le quitan la vida a una persona. Entonces, yo me metí con ciertas personas ahí que no debían y me dieron una tunda. No me mataron porque Dios es muy grande. ¿Te hiciste pasar por muerto o qué? Ah, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue? Yo tenía una relación con una muchacha en aquel entonces. Y yo desconocía de todo esto que en veces tratamos en la iglesia, de lo espiritual, de los espíritus, demonios y todo eso. Y esta muchacha tenía un culto muy arraigado, una, un, ¿cómo se dice? Tenía bien arraigado eso, pues, su fe, vamos a decirlo así, en la muerte. Entonces, yo me daba cuenta de lo poco que lograba entender que esa era la razón de todos los problemas que tenía. Ella hacía una actividad. Así como tú oras, como tú lees, ella le pedía a la muerte, así literal. Sí, allá todo el mundo tiene altares, tiene altares de este tipo de cosas. Así como la gente tiene una virgen, un San Judas. Allá mucha gente tiene altares, cuadros, imágenes, colgajes. Y mi error fue haber hecho esto, haberle arrancado ese colgaje y decirle, ¿sabes qué? Este es tu problema. Entonces, yo entendí ahí algo, de cierta manera, un poco de lo que se mueve en lo espiritual cuando yo miré a esta muchacha que se revolcaba en el piso como si estuviese poseída porque yo le había arrancado ese colgaje. Entonces, yo lo tiré y a raíz de eso, esta mujer me montó dos personas diciendo que yo la había horcado, la había golpeado y esto y lo otro cuando no había sido cierto. Y me lo desmontó y estos vinieron y me golpearon con un bat. Este brazo me lo dejaron pando, estos huesos de aquí, este estaba encima de este, este, este. Porque te cubrías así, imagino. Sí, y de aquí me salió un pico, entonces, ¿por qué metes las manos? Me decía, pues ni modo que metas la cabeza. Entonces, no me quedó otra más que hacerme el... O sea, literalmente iban a acabarte. Sí, a eso iban. ¡Wow! Entonces... O sea, no era un susto, no era para que te paren un susto. No, eran a pegarte en la cabeza hasta que... Era matarme, era matarme. Y muchos, muchos de los que conocían a estos tremendos me dijeron, ¿sabes qué, Abby? Me dijeron, no sabemos cómo es que te... Es Andes Beward, tú, me dijeron. O sea, no sabemos cómo es que estos canijos no se la perdonan a nadie, me dijeron. Para eso les pagan, pues, esos chambas. Sí, pues, ellos vendían droga con otra persona en otro tiradero. Yo vendía droga acá en otra parte. Entonces, después de que me salí, es de cuenta que me salí de la protección, de la protección, vamos a decirlo así, del padrino, de aquel que vendía droga y controlaba el pedazo. Entonces, al salirme yo de su protección, vamos a decirlo así, fui blanco fácil. Y al cometer ese tipo, por ejemplo, cometer ese error que cometí, fue cuando me... Pues, no me mataron porque, pues, Dios tuvo mucha misericordia. ¿Y cómo le hiciste los días siguientes? ¿Te tuviste que moverte a esa ciudad? Anduve vagando, bro. Anduve vagando varios días yo en las calles. O sea, no regresar a tu cuadra para que no te vieran. Ahí. Lo que fue, hice, me atendí al seguro, me pusieron una férula y me dijeron, te tienes que operar porque los metacarpeanos están salidos de su lugar. Quién sabe, a lo mejor y tengas astillado, roto el hueso, no sabemos. Pero, pues, como yo andaba mal en la droga, pues, se me hacía fácil drogarme. Sí, una amistecita, una curita y vámonos. Pero sí andaba yo con el susto, tres, cuatro días con el susto y no volvía yo a mi casa. Sí, volvía de traba y... O sea, bro, que por más drogado que andabas, lo vivo de que te andaban buscando eso si no se te quitaba, ¿no? Sí, exacto. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ahí en Tijuana se usa mucho esto. La gente tiene bien sabido que cuando andan ciertas personas arriba de una vez es porque van a levantar a alguien. Entonces, ese día llegaron, me dijeron, llegaron a tu casa, tumbaron la puerta, no te hallaron. Fueron con fulano, no te hallaron. Y, ¿sabes una cosa? Venían a una vez, me dijo, estos datos, la verdad, no sabemos... O sea, ¿cómo es que estás vivo? ¿Cómo no es que te mataron ellos ahí? Sí, y ni para dónde correr, porque me tenían hecho vuelo en una esquina. ¿Entre cuántas personas? Dos personas. ¿Con un VAT? Dos personas. Y anduviste vagando, y después de ahí, ¿te tiraste a perder ya de esa ciudad, o cómo te perdonaron la vida? No, me tuve que venir a Hermosillo. Ah, salir, mover, salirte. Sí, me salí de la ciudad. Me vine para Hermosillo y dejé ahí a todo. Claro. Dejé ahí a todo, me vine a Hermosillo y empezar de nuevo aquí otra vez. ¿Ya tenías tu familia? Tenía una... Pues había tenido una pareja. No funcionó por causa de lo mismo, por la adicción. Órale. Por la misma adicción. Esta pareja que tuve, como te decía, fue la que trató de ayudarme en el seguro. Me llegó con el psiquiatra, me dieron un medicamento, que al final de cuentas me dieron ribotril, pues, hice y deshice. Al ratón, al ratón no, ni siquiera lo usaba para dormir, lo cambiaba por globos. Pues sí, eso es lo que yo no entiendo. Traía un robadero y un cochinero. No, pues tú encantado, ¿no? Sí. Con el psiquiatra. Sí. Una ribotril, pues sí. Y no funcionó, entonces... Rigotril, diazepam, todo eso se mueve mucho en la calle, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de eso, de la adicción, pues, no funcionó, pues, esa relación. La mujer emigró a los Estados Unidos, se fue a los Estados Unidos, vive en allá. Tengo una hija que vive en Los Ángeles. Y yo me quedé ahí en Tijuana. Me quedé en Tijuana, pues, tuve otra pareja, la de la que te comentaba ahorita. Y ya cuando no funcionó esto, mejor me vine a Hermosillo. Oye, avisa ahí, tu familia es creyente, o sea, hasta el nombre, tiene el nombre bíblico. Fíjate que es bien tremendo esto, es bien curioso, ¿no? Mi abuela, mi abuela paterna, era católica. Pero con el tiempo se convirtió al cristianismo, o sea, dejó el catolicismo y se convirtió al cristianismo. Al momento de yo nacer, mis padres no sabían cómo ponerme. Y mi abuela fue la que les sugirió, les dijo, pónganle, avisa ahí. Entonces, pues, queda la póster. Nos vamos a la escritura, pues, forma parte de los 30 valientes, de los grandes de David. Entonces, ya después yo cuando llegué al evangelio, empecé a leer y me encuentro, ah, pues, se me echó el bello, me dijo, oh, tengo un nombre, algo bien, pues, ¿me entiendes? Entonces, mi jefa también, también, pues, es, vamos a decirlo así, es creyente, más no asisten, pues. Nosotros asistíamos aquí a una iglesia que está aquí mismo, a la pirabola. Y de este, pero ya no asisten. Entonces, con el tiempo, pues, dejamos de asistir. Estábamos muy chicos nosotros cuando mi papá nos dijo, o sea, es que no queríamos. Pues, ya te la sabes cómo son los morridos, pues. Se llega el domingo y lo que quieren es ir al parque o con los primos a jugar. Y, pues, la mamá, vámonos a la iglesia. Y el papá, a ver, ¿sabes qué? Porque mi papá tenía un temperamento fuerte, pues. A ver, espérate. ¿Quieren ir a la iglesia, sí o no? Porque ya teníamos bastante tiempo. No, ¿por qué no? Ah, pues, túmbate el rollo, le digo. Si no quieren ir, no los llevan. Y dejamos. Y es ahí donde, como papás, darles el libre albedrío a un niño o a un joven, pues, ¿qué va a querer? Un morro puro jugar, puro entretenimiento, pura fiesta, ¿no? No, pues, imagínate, me dio la suave a mí el viejo. ¿Me entiendes? Dije, no, pues, fiesta de aquí soy. Entonces, con el tiempo llegó la separación de ellos. Se separaron y ya. Pues, de ahí empezó mi, vamos a decirlo así, mi carrera en la calle. ¿A qué edad, tal vez, ahí llegaste a la cárcel juvenil? La primera vez fue a los 15, tato. A los 15 años. ¿Cómo es para un morro de 15 años llegar a la cárcel? Tu primer día, tu segundo día, la primera noche, ¿cómo fue ahí? Pues, fíjate, que no fue, vamos a decirlo así, no fue tan difícil, porque, pues, yo iba con mis camaradas. Ah, ¿entraron varios, cayeron ahí? Sí, nosotros nos agarraron un carro robado y, pues, mis amigos, en aquel entonces, ellos ya tenían, ya habían caído ellos, pues, ellos ya tenían experiencia en ese. O sea, de 15 años y ya tenían kilometraje ahí. Y, bueno, había unos más grandes, ¿no? Ya de 17, otros de 16, unos de 18 que se ponía 16 y así, porque antes era muy común, pues, si aparentabas menos de edad, decías que tenían menos de edad y te ibas y marcabas. Bien fácil, pues, en las menores, en aquel entonces, el centro intermedio, purgabas una condena bien bajita, pues, no como ahora. Ahora creo que están más estrictos, no sé cómo estén ahora, pero, pues, en aquel entonces, yo iba con mis amigos. No fue tan, vamos a decirlo así, tan duro y tan difícil. Llegar a un lugar donde te tienen por indiciado, pues, todo bien, todo era ja, 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 jiji, jiji, porque estaba con mis amigos. Ah, pero cuando ya me metieron a mí a una celda con otros canijos de otras partes del estado o de otros barrios, pues, ahí cambió la historia. ¿Qué tienes que hacer, Avisaí? El primer día negociar, poner límites, entender el juego. ¿Cómo es ese funcionamiento? Cuando no tienes experiencia, teatro, procuras adaptarte al entorno. Cuando no tienes la experiencia, porque cuando ya eres vago y sabes y conoces, pues, tú llegas y pintas raya. Si alguien te mira feo, pues, todo bien, tal vez lo permitas, pero si llegan y te miran acá, entonces, tú, lógico, pues, repeles. Entonces, muchas veces se dice que es ya con la mirada, es señal de agresión. Entonces, muchas veces, si llega alguien y te mira, te escanea, vamos a decirlo así, empieza cabeza. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Para qué traes tú? ¿O qué se te perdió? ¿Qué rollo? ¿O qué onda? Entonces, ahí ya pintas, vaya, tú cuando tienes cierta experiencia. Lo tienes que hacer. Sí, pero cuando eres nuevo, lo que buscas es adaptarte al entorno y muchas veces hasta permites que sucedan diferentes tipos de cosas por no meterte en problemas o porque no sabes cómo reaccionar a ese tipo de situaciones en las que no tienes experiencia. Pues, en mi caso, pues, yo llegué con mis camaradas indiciados. Pues, ahí todo fue bien, todo bien. Ya cuando me metieron en una celda aparte tuve que buscar adaptarme. Ya me tocaron otros morros que me hablaban de otra manera, más picudos, más fieras. En veces me tenía que callar, en veces picaba la fiera. Me tuve que pegar un tiro y así. O sea, me robaron mis pertenencias cuando yo no me daba cuenta. En aquel entonces, el rollo en la cárcel juvenil, el centro intermedio, era muy pesado, pues. No es como la pinta, pues. Entonces, ahí estás la mayor parte del tiempo encerrado, esa escarrilla verbal, psicológico, mental, entonces. ¿Con los menores? Con los menores. Entonces, tú te duermes y te llueve un zapatazo, te ponen una horca en el pie, en el dedo y deja tú. O sea, te ponen hilo nylon y avientan la piedra para afuera. O sea, si no tienes con qué cortar ese hilo, el dedo se te va a poner morado. Pero a ver, a ver, nunca he escuchado eso. Estás dormido, te enredan un hilo en el dedo gordo. O a cualquiera. ¿Y luego? O el de en medio, el que no te puedes desatar. Ajá. Te lo aprietan y avientan la piedra para afuera. Avientan una piedra por fuera de la celda, así. Sí, montañistos los morros, porque son bien pesados. ¿Y empiezan otros vatos de ahí, empiezan a calar la piedra o qué? No, pero pues para con ese entonces tú ya te despertaste y ya te diste cuenta que te pusieron una horca. Si no es la horca, pues es un zapatazo, un guarachazo que te jalan la cobija. O no falta, pues. No falta, ¿entiendes? Eso es a causa de que están todo el día encerrados, lo mejor porque les dan, si acaso, una hora o dos de... Bueno, en aquel entonces, ahorita ya no sé cómo está el rollo. Yo te estoy hablando de 1997, 1995. Sí, ahora está un poco más reformado. Hay escuelas, talleres y cosas así, pero de igual manera sí pasan mucho tiempo todavía dentro de la celda. Entonces, ese es el punto que tienes que adaptar. Cuando no tienes experiencia, cuando ya la tienes, pues tú llegas y muchos pues ya hasta te conocen. Cuando vas entrando, ésele fulano, ésele. ¿Y por qué vienes? ¿Por qué? ¿Por robo de carro? ¿Por qué por esto? ¿Lesiones o portación de arma o asalto o lo que sea? Entonces, ya ahí al tener una previa experiencia, muchos se conocen desde la granjita, como se le dice a la victoria. Antes estaba, ya la cerraron. Entonces, ya muchos se conocían, pues entonces ya, como quiera que sea, ya hay un cierto límite ahí de hacer respeto. Pero cuando eres nuevo, sí, si pueden, te la aplican los morros. De volada. Oye, dice ahí, ¿y toda la raza o por lo menos la mayoría de la gente que estaba ahí tenían el mismo trasfondo familiar que tú? Sí, ahí hay de todos. O sea, la mayoría, la mayoría de los camaradas que estaban ahí, tú pudieras decir, todos eran la misma. No tenían jefe o traían la familia, su familia no estaban funcionando, no había unidad. Cada quien traía su business. Uno no tenía papá, otro vivía con la abuela. O sea, era raro que te encontraras a un morro ahí. O era común también que te encontraras a un morro que tuviera su jefita, su jefe. No perfecto, ¿no? Pero por lo menos funcionando y que aún así estén en prisión. ¿Te tocó que eso fuera común o no es lo común? Sí, o sea, ahí adentro te topas de todo. Fíjate, yo el tiempo que estuve ahí, estuvieron los dos hijos del doctor Suilo. Y pues, si tú te pones a pensarlo bien, pues dices, tú eres una familia acomodada. El doctor, pues, tiene su profesión y económicamente me imagino que estaba bien. O sea, los chamacos con diamantes en los dientes y letras, o sea, algo bien los morros, pues. Pero estos plebes a los que yo había escuchado, los sedujo la emoción de las calles, del andar delinquiendo, haciendo esto, de andar con los cholos. Pero sí, o sea, en ese ámbito, en la cárcel, tú te topas de todo. Pues gente como que tiene y no tiene familia. Gente como que su familia es acomodada de dinero, pero el morro, pues, le cayó en algún, ¿me entiendes?, en algún acto así de andar a robar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas veces estuviste en la cárcel de menores? Dos veces. Dos veces. ¿Y cuál es la diferencia de la cárcel de menores a ya el Cereso, la penitenciaría? Oh, es una, no, pues, es mucha diferencia. Es un, es demasiada diferencia. El menor está más protegido, tiene mejor alimento. Ah, sí, le dan mejor comida. Sí, se le da para su reinserción, pues, en aquel entonces se le daba mejor, vamos a decirlo así, un mejor trato o un programa adaptado para el menor, de manera de reinsertarlo a la sociedad. Yo allá adentro terminé la secundaria y me quedé en el quinto semestre de la prepa. Entonces, para cuando yo salí, se nos dio un curso de mecánica, de ahí lo básico, de este, nos daban clases de pintura. La maestra Blanca Acuña, la que está en la Casa de la Cultura, nos iba y nos daba clases de pintura. Y había una serie de actividades, que el pentatlón, había un psicólogo que nos daba pentatlón, ya no me acuerdo su nombre. Y así de manera de rehabilitar al menor. Entonces, también, por ejemplo, la atención psicológica. O sea, el psicólogo te baja cada cierto tiempo, platica contigo, tus inquietudes, cositas así. El menor, en cierta manera, tiene un poco más de atención. El adulto ya no. Otra de las cosas, en la cárcel de menores, no hay droga. Olvídate, si entra un cigarro, un gallito, lo que sea, inmediatísimamente se dan cuenta quién lo metió y quiénes andan drogados. Porque no es muy común. O sea, tú vas a verle una bolita así de morros y hongreña, que mires con los ojos rojos, con los párpados, los ojos rojos. Este anda, a ver, ven para acá. Y le van a oler las manos. Y le van a revisar la celda de tonazón. En la peni, no. El cerezo, no. La pinta como la conocemos. No. Entonces, ¿por qué? Porque ya, pues, en la peni, no sé si sepa, pues, cada pavión tiene su tiendita donde se vende droga. La corrupción está, pues, a lo peor. Entonces, la comida, desde que llega, el que administra ahí arriba, hasta los cocineros, todo, pues, es un robadero. O sea, las condiciones para que un adulto, vamos a decirlo así, sea reinsertado bien en la sociedad, muchas veces no las provee el centro. Ya a veces sale del mismo interno de quererse alivianar. O vamos a decirlo así, de los programas que hay adentro. No son suficientes para tanta población. No. Es demasiada población. Sí. O de las iglesias, vamos a decirlo así. O del mismo que está adentro y busca salir adelante. Porque, pues, la verdad, sí hay programas adentro, pero cinco, cuatro, cinco mil internos para un maestro del bosque. Imagínate. ¿Te tocó el maestro del bosque? Sí. Sí, otro rojo. Yo lo entrevisté aquí. Sí, sí me tocó. ¿Cómo no? Hay un grupo de alcohólicos anónimos. Es donde va mi papá ahorita. Se llama Alegría, que está acá por la revolución. Y ese grupo se caracteriza porque puro, puro pintero va. Pues, todos los que salen de ahí del cuadro van por allá. Y ahí conocí yo al doctor del bosque, ¿no? Pues, ya lo conocen, pues, porque va allá a la prisión y luego también acá, ¿no? Sí. Entonces, es tanto lo que hay. Es tan grande la pequeña ciudad de la cárcel que es insuficiente, dices. O sea, los servicios de las diferentes religiones. Me imagino que van de todas las religiones, ¿no? Sí, de hecho, ahí adentro del testigo de Jehová. Oye, como cuatro o cinco iglesias cristianas ahí, ¿todos? Hay iglesia apostólica, hay iglesia cristiana evangélica, hay católica. Están los brujos también. Están, de hecho, también, fíjate, no vamos a ir muy lejos. Ahí cuando, la última vez que yo estuve, habían unos de este canijo que dice que el Espíritu Santo es mujer, hombre. Sí, no, no. Algo así. Hasta de eso, pues, o sea, sí hay muchas maneras allá adentro de que la persona se rebelite, pero también tiene, como decimos muchas veces, sí, hay muchas limitantes. ¿Sabes qué me ha tocado ver a mí? Y digo, puede ser normal en el sentido de, o común tal vez, que hay mucha indigencia. O sea, raza que me ha tocado ver, ¿no? Cuando voy, que, pues, a lo mejor su familia ya no los puede apoyar, o su familia son de Chiapas, o no sé, pues no pueden venir a ayudarlo. La gente ya está envejeciendo ahí. O sea, hay lugares donde parece asilo de ancianos. Gente muy, muy oldie, ya muy, muy, muy avanzada en su longevidad de años. Y los ves ahí, muchos caminando, descalzos. O sea, es como una pequeña ciudad, ¿no? Y otro mundo. Y también, pues, me toca observar de la gente que tiene el beneficio de que su familia le lleve comida, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, qué diferencia la gente que le puede estar llegando por lo menos comida a la raza que come la yegua, creo que le dicen, ¿no? Sí. Cuando llega la comida, ¿no? Llega en la potranca o el blindado. ¿A ti te tocó? ¿Comías regularmente ahí de la yegua o tu familia te llevaba? Sí, fíjate, pues, mi jefita, ¿no? Y la que ahora es mi esposa. De este, pues, me visitaban y sí. Pues, uno busca también, cuando es consciente, ¿me entiendes? De que no está ya uno por niño bueno ni porque hizo una graciosada. Cuando se es consciente de que repercute todo este tipo de situaciones en la economía familiar, pues, buscas la manera. Claro. Pues, sabes qué, no cargarles la mano. Cuando eres consciente. Exacto. Cuando eres consciente, ¿no? Hay comidas que sí están bien adentro, ¿me entiendes? Que por X o por Y muchas veces no alcanza, sí es cierto. No alcanza, la verdad. O tienes que estar formado bien tempranito y... Una persona como tú, ¿habías ahí? Que había visto tantas cosas y había vivido tantas cosas. Aún así, ¿hubo algo en prisión que te dio miedo? O sea, algo que viste, que dijiste, es, órale. A pesar de todo, la experiencia o el ritmo que tú traías. O casi todo, pues, ya nada era nuevo para ti. Pues, ya después de haber visto todo. El miedo siempre va a estar latente. Siempre va a estar latente. O sea, que alguien te diga, no, yo no tengo miedo. Creo que es mentira. Siempre va a haber un miedo de algo. Es un mecanismo de supervivencia natural. Exacto. Entonces, a mí me tocó ver personas que de una semana a otra ya tenían todas las enfermedades encima. Entonces, ¡ay, canijo! Y es ahí cuando piensas tú, ¡uy, ya no me puedo andar empinando el vaso! Tan facilito del otro. Tú tenías que tener tu propio vaso. Exacto. ¿Y cómo le haces para que te respeten eso? ¿Hay un acuerdo en la celda? Pues, fíjate, yo la última vez que caí, a mí me alcanzó un proceso viejo. De una bronca de posesión de marihuana. Pero yo ya iba a la iglesia, tenía cinco meses, ya estaba convertido, ya experimentaba muchas cosas. Entonces, yo cuando caí al bote, pues yo busqué juntarme con gente que, pues... ¿Con los brothers? Sí, con los brothers, los que me edificaran a mí, pues. Y yo me fui a una celda de hermanos. Ah, te dieron chance. Sí, pero la anterior vez, la anterior vez, no, no, yo no había sido brother, ¿me entiendes? Entonces, no estaba convertido, no sabía todo lo que sabía, todo eso. Entonces, a veces tienes que ser directo con tus palabras. Entonces, decirle a la gente, ¿sabes qué, carnal? El peine, el cortaúñas, la jeringa, vamos a decirlo así, la cuchara, el plato, el vaso, no se prestan. No se prestan. Decir, no, que un chorro de esto, tráete un vaso, yo te he hecho un chorro ahí, así. Entonces, tú te vas ideando maneras o formas de cómo evitar eso, pues. Hay gente que sí no le importa. Y te lo digo porque, pues, a mí me pasó. El primer torsón que yo tuve, yo era para que hubiera estado de 13 a 15 años. Y a lo mejor ahorita apenas fuera saliendo, tuviera un año o dos que fuera saliendo. Y yo en aquel entonces decía, si me tuercen por todos esos años, no me importa, me voy a pintar, me voy a tatuar toda la cara. Claro. Me voy a meter de todo. O sea, me voy a hacer... O la raza que tiene cadena perpetua. O sea, cuidado con la raza que no tiene nada que perder. Que tienen esa visión de decir, pues, me da igual, estamos en la mano, vamos a quedar aquí o no. Está que difícil, ¿no? Porque te vienen estos pensamientos a la cabeza. Entonces, yo, no me importa, decía. A la fregada, todo, decía. Yo decía con otras palabras, ¿no? Por no decirles más feas. Entonces, es que se vaya mi vida por el caño. Entonces, pero, al darme cuenta yo de que se les cayó un proceso y se les cayó otro y al último me vino quedando posesión simple y de cuatro años pasó a dos y yo ya tenía un año y diez meses y dije, pues, no, ¿qué voy a hacer? A cuidar. Nomás alcancé a pintarme los brazos. ¿Entiendes? Los brazos, las piernas y unas partes acá. Entonces, Ah, la idea era todo. Sí, ya no procedí yo a... ¿Me entiendes? Entonces... Porque hubo una esperanza. Exacto. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No, entonces ya me empecé a cuidar. Ya, ¿sabes qué? Yo no me voy a andar inyectando con la jeringa de otro. No me voy a andar tomagarrando del vaso, ni comiendo así, ni haciendo asá, ni poniendo los tenis de fulano. Entonces, ya te cuidas, pues, en ese sentido, ¿me entiendes? Muchas veces, sí, la mera verdad, te tienes que pegar un tiro, te agarras o te pegas un tiro a fierrazos. A mí no me tocó, la verdad, voy a ser honesto, no me tocó llegar a ese grado. Sí, tuve un conato de bronca una vez con una persona, pero, pues, yo a golpes y el brother este no soltaba la solera, pues, ¿me entiendes? Entonces, ahí quedó nomás, nos separaron y ahí quedó, entonces, no llegó a tanto, pero muchas veces ese tipo de situaciones sí hacen que, o sea, dicen, pues, este no se va a dejar, pues, ¿me entiendes? Este no se va a dejar y ya pinta raya. Tiene un respeto. Exacto. Oye, brother, y, por ejemplo, en la celda, ¿cómo le hacen con, dices tú, yo tengo ahí mi peine, tengo ahí mi ropa, tengo ahí mis artículos, o sea, ¿cómo hacen para tener un closet ahí en la celdita? Pues, muchas veces tienes todo metido en tu maletita o este. Tienen su maleta, la cierran y la cierra. O en una bolsa, plásticos. Y ese es tu closet. O sea, que allá adentro, allá adentro hay de todo, pues, allá hay un taller de herrería y hay gente que, pues, se da las mañas. Entonces, una celdita muchas veces que es para tres personas, porque la mayoría de las celdas ya son para tres personas, a veces la convierten para quince. Entonces, ya la gente, pues, el que trabaja en el taller de herrería, pues, te adapta unos tubos o unos PTRs o lo que sea, te los solda, te hace una cama volada y ahí se suben dos o viven tres. Entonces, todavía en el fondo, donde no tan pelada, alguien va a llegar y va a mirar y te va a ver, pues, allá tienes tus cositas. Camas voladas, ponen los tubos y las sábanas de cuenta, ya, hay como si fuera una hamaca, así. O pones tablas, pones tablas, entonces, tú ya quedas en el aire, pues, un espacio que no está habilitado para que tú tengas una cama, pues, te das la maña y lo habilitas. Tú entras y, pues, casi te andas pegando en la frente, vamos a decirlo así, con el PTR que sostiene las tablas donde tú te acuestas. ¿Me entiendes? O hay gente que sí duerme así como tipo hamacas, ¿me entiendes? Así, así, pues, eh, por lo regular, dato, eh, todo ese tipo de situaciones donde hay una precariedad, vamos a decirlo así, es donde fluye el ingenio de las personas para adaptarse al entorno y, y, y ver cómo hacerle para sobrevivir. En este caso, pues, las camas, pues, se adaptan y se hace una cama volada. Oye, me llama mucho la atención que me dices, yo busqué la celda de los brothers, ¿qué significa que tú en prisión hayas llegado a la celda de los brothers? ¿Qué había, qué había diferente ahí? ¿Por qué dices que ahí, o sea, que más tranquilos, se respetaban, no se robaban? ¿Qué es la celda de los brothers en la prisión? Y sí se robaba, tanto. Ah, sí, también. Sí, porque de repente, es como todo, pues, no puedes rechazar a alguien que quiere buscar un cambio, pues, pero de repente, ese que viene buscando el cambio, no viene de todo buscando el cambio, pues, ¿entiendes? Entonces, uno lo que encuentra, pues, en mi caso personal, yo lo que fui buscando, pues, gente que me edificara. Entonces, estar, cumplir mi proceso, estar con gente tranquila, vamos a decirlo así, y, pues, aprovechar el tiempo, más que nada. ¿Qué hacen los brothers en la celda? Mira, en la mañana, tempranito, es, pues, después de la lista, del pase de lista, el que agarra el desayuno, el desayuno, inmediatísimamente a las seis o antes de las seis de la mañana, ya tiene que estar en la esplanada, a un lado del gimnasio, donde tiene el centro para orar, a estar a orar. Después de ahí, se designan actividades, entonces, salen, después de haber orado, y ya se forman grupos para mandar a evangelizar a los pabellones. Así. Órale. Entonces, forman un grupito, porque hay líderes, pues, o sea, en cada celda de líderes, de cada celda de hermanos, de brothers, vamos a decirlo así, que hay en la pene, en la pinta, hay un líder. Entonces, ese líder designa ciertas personas y va uno a evangelizar, ya sea al Falima, al Falima 1, al 2 y medio, al 3, a Fulsa, para la gente que no sabe, al Falima es como, como una, pues, una colonia dentro de la prisión, ¿no? Unas colonias dentro de la prisión. Órale. Y tú, para entrar a las celda, para que te abran las puertas, te condicionan a eso. Tienes que, pues, aturarle al servicio, a la oración, portarte bien. Pues, de hecho, tú ya lo sabes. O sea, uno ya lo sabe, porque conoce el ritmo de trabajo que tienen los hermanos. Ok. Yo tenía un conocido que ya vivía ahí y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo llegué al 9, yo llegué al 9, pero del 9 me salí. Le dije, ¿sabes qué? Aquí ya no se hace. Entonces, quiero empezar, quiero ya le ganas bien, bien, bien. ¿Es permitido por los guardias que tú te cambies de celda? Pues, como se dice vulgarmente, pues, con dinero voy a la carros. Te arreglas ahí. Sí. Y tú llegas y por conocer a este vato te abren las puertas ahí. Sí, de hecho, él habló con el líder, le dijo, mira, este muchacho, así, así, nos conocemos desde iniciados. De hecho, hasta la postra, hasta la fecha, yo tengo una buena relación con este brother. Órale. De veces nos enviamos mensajes, yo lo visito en Bahía de Quino, él me visita aquí, compartimos palabras y así. Entonces, él fue el que le dijo, ¿sabes qué? Mira, le dijo, este muchacho, quiere echarle ganas, y dice, si quiere venir para acá. Quiere salir del 9, le dijo. Entonces, el 9 en aquel entonces creo que ya lo derrumbaron, ya lo tumbaron. Era un país donde estaban los mafiosos y gente que pagaba y de caché, yo estaba con un camarada, entonces, hay que tenerlo en cuenta porque creo que sí se quiere esforzar porque para dejar las comodidades y venirse acá. Entonces, así fue como yo entré. Entonces, se tiene un plan de trabajo ahí bien tremendo y es bueno, fíjate, es bueno porque yo aprendí mucho. A mí un varón en la iglesia antes de que yo cayese para allá, recuerdo que este varón me dijo, brother, prepárate, me dijo, porque Dios te va a bendecir. ¿Y cómo sabes que soy yo? Le digo, porque tú te llamas a Avisaí, ¿qué no? Me dijo, y este brother parecía ceguera, pues es ciego. Ay, ay. Entonces, yo me quedé hoy con hijo, dije, ¿cómo es que sabe este vato? Prepárate porque Dios te va a bendecir. Entonces, cuando estás verde en el evangelio que vas llegando, muchos, es la neta, pues pensamos un beneficio económico, tal vez un carrito, o sea, una casa o algo así, pues pensamos en lo material. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser bendecido de tal manera. Todo cuesta, todo lleva a su costo, pues entonces, me costó, me alcanzó, pues, una bronca vieja, las consecuencias de un acto que cometí y fui a parar allá. Pero en el lapso y el tiempo que estuve allá, aprendí mucho. Dios habló a mi vida. Tenía mucha escritura, leía mucho y aprendí muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas. O sea, que la celda de los brothers es muy enriquecedora. Sí, pero depende de ti, depende de mí. O sea, como bien dice la escritura, poner la cola, la mira en las cosas de arriba. Sí, y otra cosa para cerrar ese punto, avisa ahí. Los brothers o los cristianos o los hermanos, como se les conozca ahí adentro, tienen esa fama de no meterse en problemas, de ayudar al prójimo, de hacer las cosas bien. No se meten con ellos y ellos no se meten con los demás. O cómo, porque por lo que logro interpretar es como que cada quien tiene muy ubicado, muy bien, como en la sociedad, pues no, o sea, tú tienes bien ubicado los perfiles, ¿no? Me imagino que los brothers también están ahí en ese aspecto, o sea, no se meten con ellos y ellos, ¿cómo están ahí? Pues o sea, ¿cómo los miran? Pues los miran con respeto. Ah, eso voy. O sea, tú miras pasar a un brother y si no se meten con ellos, pues no se meten con ellos. Se han ganado ese lugar. Exacto. Entonces, nos tienen un concepto como varón de Dios, pues así. Va a estar haciendo las cosas bien. Exacto. Entonces, por lo regular siempre van, y es bueno esto porque siempre el interno se acerca a pedir consejo, oración, a pedir cierto tipo de ayuda con los brothers. Es bueno esto, yo lo considero bueno porque sí, 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 o sea, hay gente que se acerca. Muchos se acercan nomás a pedir oración, muchos se acercan a pedir un consejo, muchos si quieren, están como que... Es que si se acercan al árbol es porque el árbol está dando sombra. Nadie se va a acercar a un árbol lleno de espinas, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida da fruto, hay para alimentar a otros. Entonces, eso significa, por lo que yo escucho así de ti, que la iglesia pues está haciendo dignamente su función o se está esforzando por hacer su función aún ahí dentro de la pena y eso tiene algo pues que admirarse, ¿no? O sea, qué buena onda, qué buena onda que se aproveche el tiempo y estén sacando, liberando gente dentro de prisión. Eso parece una paradoja, ¿no? Liberando gente de una prisión. Brother, entrando en la recta final, ¿con qué batalla una persona como tú sale de prisión? Ya sea la primera, la segunda, la tercera vez que estuviste ahí, pero cuando te enfrentas al día a día, cuando hay que buscar trabajo, cuando hay que recuperar relaciones, cuando... O sea, ¿qué es lo más difícil cuando sales de una prisión? Pues lo más difícil es reincorporarse a la sociedad. O sea, buscar, vamos a decirlo así, que te acepten tal y como eres. A mí me tocó y me pasó ir por la calle y que la gente se abriera así por los lados, por mi condición, vamos a decirlo así, por mi aspecto. Entonces, pensando, a lo mejor este me va a robar o me va a hacer algo, ¿me entiendes? Y en veces se dice, viene uno, vamos a decirlo así, maleado de la cabeza. Entonces, con otros conceptos y otras ideas. Unos salen queriéndose comer el mundo, pensando que todos les van a tener miedo y otros salen pensando que no van a ser aceptados, como en mi caso. yo batallé cuando la primera vez que estuve preso un buen tiempo en la cárcel de menores, batallé para incorporarme, para poderme acoplar a un círculo, vamos a decirlo así, de personas. Batallé hasta que no hice de las mías, empecé a caerle bien a mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que se batalla de muchas. Con la cuestión del trabajo, cuando se es mayor de edad, pues hay una limitante ahí pues al sacar la carta de no antecedentes penales. Entonces, es muy difícil. Yo tuve suerte esta última vez porque pues yo salí y entré a un trabajo donde no me la pidieron, pero yo me apegaba a Dios y oraba y pedí oportunidad y decía Dios, ayúdame. Entonces, en una ocasión pasó que empezaron a pedirles a todos la carta en el trabajo donde yo estaba. y muchos fueron y la sacaron. Entonces, cuando me tocó a mí, pues para mí, vamos a decirlo así, mi mala suerte, ya sabían de mi condición. Sin embargo, Dios me puso en gracia con aquellas personas y dijo la gerenta, ¿sabes qué? Dijo, déjalo así, dijo, todos merecen una segunda oportunidad. Entonces, yo me hice piedra ahí en ese trabajo casi cuatro años esperando a que se que prescribiera el asunto este de la carta de no antecedentes hasta que pude sacarla y ya después ya pude aspirar a un mejor empleo. Pero muchas veces sí es una limitante eso de la carta de no antecedentes. Sí, inmediatamente cuando llegas y yo aquí en la fundación no pido cartas de no antecedentes penales anti-opings, pero me creo imaginar que ha de ser bien difícil para la raza como tú que pues le dicen vas a ocupar esa carta, ¿no? Pues no puedo porque tengo antecedentes penales. Ah, no cabes aquí. O sea, creo que ha de ser muy duro el golpe emocional para alguien que quiere echarle ganas, ¿no? Sí, la verdad te desmoraliza. Claro. Esa situación te desmoraliza porque si tú vienes con otros piensos, vamos a decirlo así, con otros pensamientos y con toda la intención de echarle ganas, de repente un entrevistador o un RH te tumba toda la ilusión de poder tener un buen empleo y aspirar a algo mejor. Y sabes, o sea, al final del día todos hemos cometido cosas y todos estamos en un proceso de restauración. Hace poco subí una frase que dice la rehabilitación y el desarrollo espiritual es para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces, yo creo que no puede definir a una persona si ha estado en prisión o no. Yo creo que en una empresa habrá gente, bueno, el mismo gobierno está lleno de personas, no son todos, pero hay muchos, los resultados ahí están, que no han estado en prisión y roban hasta por los, ni por donde se pueda, roban, ¿no? Y de raza que estuvo en las mejores escuelas, ¿no? Entonces, creo que ya deberíamos de dar un paso en esta famosa modernidad que estamos viviendo en el que este tema de los antecedentes penales o otro historial que una persona pueda traer, que no sea una limitante, ¿no? Al final del día, pues el empleador, si no da resultados o no, pues te da las gracias y vámonos riendo, pues, ¿no? porque sí me puse a pensar en eso, o sea, qué difícil, qué desmoralizante debe de ser para una persona en ese momento, ¿no? Entonces, qué buena onda que te dieron ese espacio a ti, que te exentaron de presentar la carta, pero yo creo que eso lo permitieron porque tú estabas siendo responsable, si no, hubiera sido el pretexto inmediato para darte las gracias, ¿no? Algo estabas haciendo bien ahí. Exacto. Qué interesante. Órale, qué interesante, mi brother. Entonces, ¿hace cuánto tiempo te congregas, mano? Ya tengo ocho años. Ocho años y me imagino yo que cuando sales de prisión y te involucras con tu iglesia, pues te estás involucrando con amigos nuevos, mensaje positivo, raza que pues no somos perfectos ni de cerca, ¿no? Todos estamos bien enfermos. Exacto. Pero por lo menos acudimos al hospital y con el doctor. Por lo menos, esa es la gran diferencia. No es que estemos sanos, es que estamos en el proceso de que aceptamos que necesitamos a un doctor más grande que los que andan por ahí. Exacto. A diferencia de otra raza que juzga pero ni siquiera hace nada por su vida. No intentan, pues. Ese sí está, ese sí no tiene derecho, pues, ¿no? Dicen por ahí que solamente los jugadores tienen derecho a opinar. Los aficionados, los que están detrás de las gradas, pues, son espectadores nada más, ¿no? Pero los que estamos tratando de generar cambios personales y sociales, pues, nos damos esa oportunidad de poder a veces hablar y hacer cosas, ¿no? Entonces, brother, yo creo que podríamos aventarnos aquí unas dos, tres horas, ¿no? De hablando, así, de procesos específicos, ¿no? Pero al final del día, ¿qué le dirías tú a, no sé, alguien que esté viendo tu historia? Algún, algún morro que anda llevando el estilo de vida que tú llevabas o alguna familia que en este momento está viendo el podcast y no sabe si su hijo está vivo, si su hijo está comiendo, si su hijo está durmiendo, si su hijo, si le va a sonar el teléfono y va a ser la policía para decirle, oiga, doña, aquí está otra vez este, si va a ser un vecino y le va a decir, ya me volvió a robar su hijo, agárrelo, amárrelo, lo voy a desaparecer, se hartan los vecinos, pues, se hartan los vecinos. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a esa gente, brother, que va a ver este contenido? Pues que sí se puede, Tato, sí se puede contra todas las probabilidades o las posibilidades, sí se puede cambiar. De mí mucha gente decía, este se va a morir así, aún yo mismo lo decía. Cuando yo conocía a una nueva pareja, le decía, yo soy así, 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 soy marihuana, drogadicto, esto, me gusta robar, así, y así soy, y así me voy a morir. Y así te aceptaban, brother. Y así me aceptaban. Oye, siempre me río de nervios, la pregunta es, ¿quién estaría más malo? Pero bueno, al final del día, yo no puedo juzgar, yo no puedo juzgar porque alguien a lo mejor tuvo esa esperanza, no en ti, tuvo la esperanza en Dios y pacas, o sea, se dio ahí el golpe, ¿no? Entonces, a veces ni nosotros mismos pensamos, a veces Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos, pues, pensamos que puede haber un cambio. Mucha gente, y me han dicho, no lo puedo creer, no lo creo, pues, si eras de lo peor, me dijeron, eras de lo peor, y es cierto, pues, en cuestiones de droga, era un bote de basura, yo me metía de todo, pues, entonces, sí se puede, sí se puede cambiar. Si decidimos darle una oportunidad, comentaba con el pastor hace rato, acerca de la mujer del flujo de sangre, en la Biblia hay un versículo que habla de esta mujer que dice que se gastó todo cuanto tenía, dice, entonces, ya por último, como último recurso, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, dice, eres salvo, entonces, en veces somos así, pues, como en mi caso, traté con psiquiatras, psicólogos, centros de rehabilitación, diversas parejas, que yo pensaba que podría haber un cambio, entonces, tratamos de todo, en veces nos gastamos todo, energía, dinero, tiempo, esfuerzo, y a lo último, dejamos la última posibilidad a Dios, y resulta que es el que tenía la solución, entonces, sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, sí se puede transformar, sí se puede renovar la vida de una persona, pero depende, también de nosotros, que busquemos a Dios, entonces, en mi caso, yo llegué a los pies de Cristo, Dios tuvo misericordia de mí, gracias, pues, a, a mi actual esposa, que me, que me invitó, vamos a decirlo así, pues, me ganó para Cristo, ¿me entienden? Entonces, fue que yo llegué, y comprendí, y entendí muchas cosas, que en mí estaban mal, porque ese vendaje que yo tenía, se me cayó, y entendí que toda mi vida, la vida que venía arrastrando, no estaba bien, que venía dañando a mis padres, a mis hermanos, mi casa no me quería, me cerraban las puertas, porque no podía haber algo mal parado, porque me lo traía, para sustentar mi adicción, uno de mis hermanos, no me quería, y ahora es el que me recibe de besos, en mi casa, hermano, es el que me recibe, y mi jefita, bien contenta, y cada que tengo la oportunidad, le digo, mi jefita, perdónemele, porque yo sé que le hice sufrir mucho, yo sé que, que le fallé como hijo, y, no te preocupes, mi hijito, me dice, yo con verte bien, me dice, y el verte como estás, me dijo, con eso me lo pueden pagar, si se puede, madre, padre de familia, hermano, hijo, esposo, esposa, si se puede cambiar, si se puede ver una transformación de vida, en la persona, que decide, rendirse, a Cristo, y darle esa oportunidad al Dios, que todo lo hizo, que todo puede cambiar, en mi caso, yo era el caso perdido, como le comentaba, y, pero, llegó un momento en que, me di cuenta que si se podía, y lo que yo no creía posible en mí, después lo creí posible, si se puede, amén, brother, no hay nada que agregar, lo has dicho todo, regularmente al final, el trato de soltar una bendición, pero, no hay nada que agregar, hasta yo estaba bien tocado, aquí, entonces, muchas gracias, de todo corazón, la verdad que, aún, en personas que tenemos, un poco de conocimiento, de lo que significa Dios, escucharte, es como, aún nosotros sabiendo, que esto es real, que Dios existe, es necesario, los testimonios, es necesario, o sea, ahorita voy a tener una conferencia, con papás, y voy emocionado, no me dejan hablar de Dios, ahí en las escuelas, pero, pero de amor, sí puedo hablar, de perdón, sí puedo hablar, de amar, sí puedo hablar, y, y, de mansedumbre, sí puedo hablar, y, y de paz, sí puedo hablar, entonces, voy, voy entusiasmado, con, con escucharte, así que, creo que, no nos conviene, ocultar las maravillas, que Dios ha hecho, en nuestras vidas, te felicito, brother, y, y todo mi reconocimiento, espero que, que toda la gente, que está viendo, este podcast, que está escuchando, que nos ayude, a compartirlo, a, a dejar algún comentario, y bueno, si alguno de ustedes, quiere dejar ahí sus datos, traer una situación, pues en la fundación, estamos para apoyarle, ya si alguien quiere, tratar un tema personal, pues, ahí le voy a pedir aquí, a mi amigo, que, que cuando subamos el contenido, o si él quiere subir su información, para si alguien le quiere pedir un consejo, o la dirección de su congregación, no hay ningún problema, ¿puedo agregar algo? Sí, 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 cómo no, dice la, la escritura, en el libro de Daniel, el capítulo 4, el versículo 2, dice, os conviene que declare, dice, las señales, y maravillas, que el Dios Altísimo, ha hecho conmigo, entonces, y, y, y de igual manera, extender una invitación, o si, que las personas, que estén viendo esto, de este, yo asisto a una iglesia, por acá, por el Palo Verde, calle Octava, y Benito Juárez, hay una solución, se llama. hay una solución, así están en Facebook, en las redes sociales, hay una solución. con nosotros, pues, mi hermano Alan, que fue el que, pues, Dios puso como medio, para poder llegar hasta este lugar, y poder compartir en este espacio, y hacer una invitación, ya que estaremos de campaña, el fin de semana, viernes 28, al 30 de abril, del presente año, 2023, y están todos invitados. Si están en Hermosillo, o si andan por aquí, porque nos ve gente, de todos lados, pueden, vayan, este fin de semana, en la colonia Palo Verde, Iglesia, hay una solución, en la, entre qué y qué? Es Octava y Benito Juárez. Octava y Benito Juárez. Octava y Benito Juárez. Pues bueno, mi brother, te agradezco mucho, de todo corazón. Gracias. Ahí vamos a estarnos viendo, con la gente de YouTube, TikTok, Facebook, y todos los demás, los dejo, porque tengo otro compromiso también, Dios les bendiga, y aquí vamos a seguir, hasta que la prevención, sea una materia escolar. Saludos.